Grumers, me infiltré en una manada de chau chaus y vamos a transformar al cacique, a el alfa, al mero mero. Hablamos nada más y nada menos que de Joe Joe. Si evitas arreglar esta raza, quédate, te voy a mostrar cómo lo hago. Primero e importantísimo la seguridad, en este caso utilicé dos collares. Luego conseguí un pedacito de pollo, pero nada, por más de que le encante, en este momento no quiere. Pero bueno, vamos a resolverlo de otra manera, sacándolo de la estética, cambiándole el chip. Él normalmente espera que una vez lo pasen a baño, que lo empiecen a cepillar y no, esta vez lo vamos a llevar a dar una vuelta. Un paseíto corto donde pueden suceder varias cosas. Primero, que empiece a confiar un poco más en mí. Segundo, que enfoque su energía en otra cosa, no en morderme. Y tercero, que orine o que haga popó, eso me ayudaría bastante. Bueno, y ojalá reciba el pedacito de pollo, pero no, todavía no quiere. Así que bueno, terminemos el paseíto y regresamos a la estética. Porque el cacique no se quiere ni dejar tocar. Listo, llegamos, hora de la acción. Ya estamos en el alma mater, vamos a proceder con el baño. Como JoJo no se deja alzar, vamos a poner una toalla por delante de sus patas traseras, para poder levantarlo sin afectar su cadera y sin exponer nuestros brazos o nuestra cara. En este caso no cepillé antes, pero ya te voy a mostrar lo que se hace en estos casos. Porque tampoco corté uñas ni limpié los oídos. Bueno, vamos con el paso 1 y esta vez omitiremos el 2. Vamos directo al 3. Eso quiere decir que la primera lavada debe ser a conciencia, con buen masaje, para quitar toda la suciedad. Ya saben que si se deja un perro sucio, no se va a secar tan fácil. No va a quedar tan bien hecho el trabajo. No va a durar este servicio. Ojo con la carita, groomers. Un chorro suavecito para quitarle el producto. Los chau chau salivan demasiado, así que asegúrate de lavarle bien en el maxilar inferior, en el maxilar superior, en toda esta zona. Y si la situación se llega a salir de control, utiliza la herramienta legendaria. Increíblemente, esto lo puede relajar muchísimo. Y en ese momento empiezo a hacer otras cosas, como por ejemplo, refrescar su aliento. También limpiar sus oídos. Y cortar las uñas más largas que tenga. Bueno, groomers, lo estamos logrando. Y aunque no parezca, Jojo ya tiene antecedentes de haber mordido groomers. Ahora, les había dicho que no había desenredado. Lo hago de la siguiente manera. Utilizo un rastrillo y empiezo a trabajarlo por capas. Y si encuentro un nudo, aplico la técnica de la guitarrita. Ustedes ya la conocen. Ahora, cuando ya realizo este trabajo, paso con una cardadura otra vez por las mismas zonas donde pasa el rastrillo. En este punto, Jojo tiene el acondicionador puesto. Y groomers, lo que les estoy mostrando, no aplica como norma general para trabajar todos los chau chau. Recuerden que es según el caso que tengan en la mesa. Apenas terminemos, quitamos el acondicionador. Ponemos una toallita en el cuello para evitar que nos muerda. Y lo vamos a llevar a la mesa para el secado. Ya estando en la mesa, utilizamos un soplador con boquilla angosta. Para eliminar el exceso de agua, lo vamos a secar en un 90%. Vamos a ver si recibe pollito. No, nada, todavía no. Bueno, luego el último 10% con una cardita y un secador de mano. Como no les gusta el secador en la cara, utilizaremos un poco de papel higiénico o de algodón para secar esa zona. Listo, ya que está cepilladito, vamos a despejar almohadillas y vamos a dejarle unas paticas de león. Alternando tijera recta, tijera entresacadora y tijera diente de tiburón. Groomers, vamos a redondear ahora las nalguitas. Esto es muy sutil. Lo puedes hacer con una tiburón o una de esculpir. No es como un pomeranio. Esa línea curva la vas a empezar a unir con la grupa. Ahora el pelito que está del corbejón para abajo lo vamos a despuntar. Para que se siga viendo con buena sustancia. Y esto lo repetimos en las cuatro patas. Bueno, Groomers, en la colita solo la vamos a despuntar también. La llevamos hacia arriba y cortamos con nuestra tijera recta. Groomers, debo contarles algo increíble. En el segundo semestre volveremos a estar en México. Primero en el Latinxu. Específicamente el 19 de julio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y les estaré ampliando información de muchas más sorpresas. Por ahora terminemos esta melena de león. Vamos a cortar de la base del esternón para abajo. Porque ustedes saben que este pelo corto que uno deja le da soporte al que está más arriba y que es más largo. Terminando esta zona nos preparamos para mostrarles el resultado final en Joe Joe. Groomers, con ustedes una de las razas más temidas por los groomers. El chau chau. ¿Te animarías a hacer uno? ¿Tienes uno? ¿Has tenido uno? Cuéntamelo en los comentarios, dale like y comparte. Porque esta raza bien socializada no tiene por qué ser agresiva. Oigan, groomers, ¿y se acuerdan del pollito? Al final, aunque se hizo el difícil, me lo recibió. Hasta la próxima, groomers. Gracias. Gracias.